En Filipinas el exorcista le pregunta al demonio que quiere Volviendo a la vida, el joven aparentemente poseído escribe un mensaje confuso y satánico Llegó el momento de que Janet afronte ese peligro Pondrá su destino en manos de uno de los equipos de exorcismo del reverendo Larson Tienen una buena posibilidad de vencer a Satanás En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Janet Ronda Pace y Scott Litton intentarán comunicarse con el demonio que reside en el cuerpo de Janet En el nombre de Jesús